Y hey, muy bien, chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con Catanzuasa, Dream Team Y hoy, lo siento, hoy va el vídeo un poco tarde porque, a ver, ya son la 1, normalmente lo grabo a las 10 y media Eh, se me ha hecho tarde porque he ido a rodar una cosa, que fuera de todo el mundo de esto de Youtube Pero bueno, ya estoy en casa, ya estamos aquí en el juego y es que hoy, justamente hoy que estaba fuera, tío Hoy meten algo muy interesante que 100% me va a obligar a tirar, 100% O sea, da igual como sean, voy a tirar Así que vamos a pasar a las notificaciones y vamos a ver que son estas novedades del día de hoy Bueno, primero que nada, bueno, ya lo veis en pantalla Primero que nada, hay emulador bueno, hay emulador bueno donde se puede jugar perfectamente al PvP Y aguanta bastante el farmeo en eventos Es el Bluestacks 5 Sí, el Bluestacks, volvemos al Bluestacks, pero el 5, no el 4, punto lo que sea, el 5 Así que, no detuve, subió un vídeo de cómo instalar las instancias para poner el juego y tal Pasad por su canal a ese vídeo porque lo tenéis 100% explicado y va bastante, bastante bien este emulador Que me quejaba hace unos vídeos y pues ya va bien Bueno, menos encontramos algo que va bien Primero que nada, esto, bueno, todo, creo que va a venir todo el viernes, el 18 Así que bueno, aquí lo veis, esto viene el 18 hasta el 28 Desafío formidable, super estrella Básicamente va a ser un desafío, un evento Como los de la copa de, o sea, como la Dream Championship Como la Dream Championship que estaban los 16 clasificados o los que sean Pero esta vez de, simplemente los, supongo, los 16 primeros O no sé, sí, los 16 primeros de, simplemente del ranking online Del ranking online de toda la vida Van a ser esos 16 primeros Así que tendremos 48 Dream Balls seguras Y a saber si ya dentro de las recompensas que nos den cada mini-evento de aquí, cada partido Pues puede que sean aún más Dream Balls, o no, no se sabe eso Pero 48 seguros, 48 Dream Balls seguras Así que bueno, este evento bastante correcto, bastante agradable, la verdad Y continuamos con esto, lo que me va a obligar a tirar a mí Campaña de selección nueva historia El Barça Next Dream Que va a venir con un rival Bueno, la campaña de nueva historia supongo va a ser el partido del Barça contra el Madrid Que la del Madrid, cuidado, con la camiseta dorada así Bastante chingona, la verdad Va a venir con Rival Que aquí lo tenéis Estarán todos separados de pago Pero estarán todos dentro de aquí Bueno, ya lo leéis aquí Con Rival, con Xavi Y con Iniesta Iniesta de mi vida O sea, es mi jugador favorito Voy a tirar O sea, ya no que sea jugador favorito de su base Porque apenas lo he visto jugar Pero de la vida real es mi jugador favorito Y es que me hacen tirar Me hacen tirar a por este Iniesta Que aún no es el Iniesta bueno que todos conocemos Porque ya veis, lleva el 24 Pero da igual Me da igual lo que traiga De qué color Si es bueno o malo Me da igual Voy a tirar a por estos tres Porque creo que el Rival también es bastante bueno Por... Bueno, bueno Básicamente porque lleva El mejor tiro que puede llevar En cuanto a momentum Y luego Xavi Y esta no sé qué llevan Ahora lo vamos a leer en el Discord Que está ahí todo anunciado Pero ya veis Los fans del Barça Yo creo que Estamos obligados A tirar en este banner Y luego ya aparte de eso Viene evento de... De medallas otra vez Con el puesto de canje y tal Y evento diario también Para balones y tickets Supongo que del pod Diría yo Y otro inicio de sesión Con... Para Dream Balls y tal Supongo que En la otra cuenta En la cuenta buena Tengo como 125 Dream Balls Supongo que entre inicio de sesión El evento La historia diaria Y demás Y este evento propio Creo que sí Que podría llevar para una rotación Así que interesante Interesante Bueno y aparte de eso No queda nada más interesante por aquí Así que vamos a pasar Ahora sí Al Discord Que ahí está todo muy explicado Vale ya me tenéis por aquí En mi Discord Como ya sabéis Que está todo en la descripción Como mi Twitter Mi Twitch y tal Básicamente todo eso Y tenemos aquí Traducción de Google Traductor Como siempre ya sabéis Ya sabéis Equipo de planificación de jugadores Aquí Bueno lo que sea La transferencia Next Dream Estará disponible a partir del 18 de febrero A las 4 ¿Cómo a las 4? Nada nosotros va a ser Supongo No va a ser en el reset Básicamente supongo Los nuevos jugadores disponibles En este transfer Son Xavi Rivaul E Iniesta Del equipo de Cataluña Next Dream Tanto Xavi como Iniesta Se presentan como jugadores utilizables Por primera vez Es verdad Es verdad Teníamos al Xavi normal El El legendario Digamos Rivaul Tenemos A Rivaul Destaca con su nueva habilidad especial De tiro Crosshawk Shot Una habilidad de tiro Combinado Hecha con su basa Este tiro Tiene una fuerza De 540 De momentum Como dije Que es la que tiene mejor Y una resistencia requerida De 580 Eso sí Gasta Lo suyo Crosshawk Shot Es lo suficientemente poderoso Como para derribar A los jugadores Y no pierde fuerza Fácilmente con la distancia Es decir Va a derribar Como a yo que sea Dos o tres jugadores Y encima No va a perder tanta fuerza A la distancia Es el más poderoso De los tiros de Rivaul Y presenta Un deslumbrante corte De Rivaul Y su basa Entrando a portería Así que asegúrate De comprobarlo en el juego Va a estar muy interesante Este tiro La animación de este tiro Cuidado puede estar muy interesante Aparte de eso Rival viene con la habilidad pasiva Maestro Aquí Maestro del área de planificación El penalti area master Básicamente Que en el área penada Pues tiene más stats Las habilidades ocultas De bond Bueno No va a decir el bond Pero tiene el bond Bloqueo de habilidad especial Mejora del ranking Con el regate Va a poder tirar más adelante En el regate Y apoyo su basa Apoyo con su basa Era que si Con su basa Se gusteaba Él también O al ganar un duelo Él Soporteaba a su basa Dándole Dándole Un poco más de stats Al su basa No me acuerdo Creo No me voy a decir Creo que tal Básicamente una de esas dos Creo que va a ser En el caso Con una habilidad pasiva Que facilita el ataque Dentro del área penal Tiene pocas dificultades Para entrar y disparar a puerta Ok Pues aquí tenemos al Rival A ver En cuanto a colores Yo creo Que Rival Tiene Las papeletas De ser rojo Porque hace mucho Que no hay un rival rojo En cuanto a los demás Pues no lo sé La verdad Porque A ver El Xavi original Fue azul Así que te podría decir Que este podría ser verde Que no son el mismo Sí Pero bueno Yo que sé Por decir algo El Xavi este va a ser verde Y el Iniesta azul Que por irme bien Bueno No sé que me irían bien La verdad Porque el que quiero sobre es el Iniesta Pero Cualquiera Cualquiera me gusta La verdad Cualquiera me gusta El caso Xavi Juega en la posición De AM y DM Y puede hacer uso De pases Para crear espacios Para el equipo No me digas Que tiene No, no No creo que tenga El Changemaker No creo No creo que tenga ese Básicamente que va a ser Bueno en pases Xavi viene con la Vidad pasiva Mitter y a Master Ok Y las Vidades ocultas De Bond Auto Inter Esto creo que es Que les gusta Sube el midor de fútbol extremo El bloquea una técnica Y hotline De Xavi A cualquiera No tiene que ser A determinado jugador Si no Xavi siempre tiene hotline A quien le haga el pase Básicamente Esto convierte a Xavi En un mediocampista poderoso Que puede cambiar el partido A tu favor Aumentando el indicador De potencia total del equipo Cuando gana enfrentamientos Y cancelando las Vidades especiales De tu oponente Bueno Lo que hemos dicho Ok Xavi también puede estar interesante O sea Creo que los 3 Pueden estar interesantes Seguramente A la hora de los detalles Veremos Que les pasa A estos jugadores Pero De momento Están bastante bien Iniesta Este va a ser Regateador Con su croqueta De regate Supongo Juega en la oposición También A M DM Lo de DM De Iniesta No lo veo tanto Xavi Te lo puedo comprar A ver Que así mejor También te digo Porque así tenemos Más oportunidades De ponerlo en el equipo Pero Iniesta Incluso era más ofensivo Que no tanto defensivo Pero bueno Puede regatear a los jugadores Y proporcionar Una defensa Incondicional Con placajes O sea Que lo han hecho defensivo Que cojones Iniesta ¿Sabes? Iniesta viene con la habilidad Pasiva Mediocampista Ofensivo Asesino de Mediocampistas Defensivos Ah vale Es killer de También de AM y DM De MCD Y MCA Es killer de esos Básicamente lo van a hacer Defensivo yo creo Tiene el vínculo Este es un escudo O sea Este va a ser el de Con poco bond Porque va a tener escudo Asesino de resistencia Killer de De la estamina Bloqueo de habilidad especial Creo que todos tienen Bloqueo de habilidad especial Sí Y cancela Bloqueo Y te cancela El bloqueo Que te hagan a ti Ok Este pues por lo que veo Como mucho le van a poner Algún regate Y básicamente lo van a hacer Defensivo este Iniesta no entiendo Particularmente fuerte Contra los jugadores De MCA Y MCD Iniesta puede usar El bloqueo de habilidad especial Para detener Los intentos de pase De un oponente Y luego robar el balón Su habilidad Para usar Estamina killer Para aumentar la resistencia Requerida de un oponente En un 30% Y las muchas habilidades ocultas Que ayudan En matchups Lo convierte En un jugador Formidable Con el que cruzarse Y eso es todo por hoy Pues ahí lo veis Bastante interesante Los tres Sinceramente El que menos interesante Tengo Es el Iniesta Pero Iniesta de mi vida Que a ver Si me sale Solo rival O solo Xavi Me lo compro Son del Barça Y son increíbles Estos Así que Yo muy contento Bueno chicos Hasta aquí el video Y creo que lo he comentado todo Me voy a poner a editar Ahora ya Para que lo tengáis Así que nada Yo muy contento A ver si me salen Esos jugadores Ojalá me salgan Los tres Por decir Pero A menos uno Me voy a asegurar Voy a intentar asegurarme Porque es que Los necesito Los necesito Ya veréis El mes siguiente Cuando sean los del Madrid Ya verán Como van a tirar todos Así que Así que nada Espero que os haya gustado este video Que os haya entretenido Que os haya servido Y nos vemos En un próximo video O directo Adiós